Pablo Martínez, balón para el Real Madrid. Martínez ha entrado, se ha encontrado con Sabonis y se ha asustado. Esta es la descripción de lo que ha pasado. La auténtica razón de esa violación del base estudiantil Pablo Martínez. La suspensión dentro de Antonio Martín. Sus dos primeros puntos. Ha jugado muy bien ese uno contra uno. El partido está siendo muy lento en estos primeros instantes. Los dos equipos realizando jugadas muy largas. Lleven a quebrado Orenga a Sabonis. Vale la canasta de Vecina, tiro libre adicional para el jugador estudiantil. La personal ha sido de cargol. Vamos a ver la repetición. Ahí logra levantarse Rafa Vecina y encestar su lanzamiento. Por tanto posible jugada entre los puntos para el estudiante. Si Rafa Vecina anota el tiro libre al que tiene derecho. Fueron también los primeros puntos para Rafa Vecina. El único jugador de estudiantes que todavía no ha notado es el americano Bob Harstad. Cuatro por delante estudiantes. La posesión es para el Real Madrid. Ahí está a tres cuartos de cancha. Antunes. La penetración de José Miguel Antunes. El rebote no lo captura. Antonio Martín que comete falta personal. En ataque tenía el rebote ofensivo casi a su disposición. Ahí lo podemos ver. Pero la posición no la tenía ganada. Y por eso la ha perdido y ahora empuja claramente a Harstad. Así que bien señalizada la personal sobre Antonio Martín. Y como es de esperar hay que decir que este derbi está jugando en un abarrotado palacio de deportes. De la Comunidad de Madrid. Casi 12.000 espectadores están siguiendo in situ este encuentro. La segunda pérdida de balón de estudiantes. Es la segunda de estudiantes. El Real Madrid solo lleva un balón perdido. Tampoco ha transcurrido tiempo suficiente. Es la segunda pérdida de balón de estudiantes. Que sin embargo ha encestado todo lo que ha tirado. Sus tres lanzamientos libres y sus tres tiros de campo. Juega el Real Madrid. Ahí ha agotado dribbling cargol jugando con Antunes. Y pierde el balón para Antonio Martín. Se levanta Sabonis. Hay falta personal del par de Arvidas Sabonis. Que no es otro que Orenga. Pues es la segunda de Orenga. Está muy atento de fina por lo que estamos pudiendo ver a las posibles ayudas. Ninguno de los dos entrenadores ha realizado todavía ningún cambio. Están jugando los mismos hombres que comenzaron el partido. Ahí está Sabonis doblando para Cargol la falta personal de Pablo Martínez. El Madrid está jugando un ataque. Posesiones largas. Está asegurando muchísimo el lanzamiento a ganas. Ahí veíamos a Pablo Martínez. Su primera falta personal. Y en la línea de tiros libres. Otro de los jugadores internacionales que hay en este partido. Cargol. Segundo lanzamiento libre para Cargol. Convertido también en punto. Estudiantes ha notado, como tú muy bien has dicho antes, todo lo que ha lanzado. Aunque son pocos lanzamientos a canasta. Solo tres tiros de campo en cuatro minutos. Ahí está Harstad jugándose esa suspensión al hierro. El rebote es para Rafa Vecina. Juega, por lo tanto, de nuevo Estudiantes. Qué buen pase. Qué asistencia de Pablo Martínez para la canasta de Alberto Herreros. Una gran jugada. Ahí la estamos viendo. Sabonis distraído. Y también despistado Virukov. Totalmente. 12 a 8. Cuatro puntos por delante. Estudiantes. Un balón interior para Sabonis que ha estado muy listo doblando y asistiendo a Antonio Martín. Asistencia de Sabonis atrayéndose muy bien a los defensores estudiantiles. Ya decíamos antes que Vecina está muy atento a ayudar a Orenga y eso permite que Antonio Martín esté libre. Ataque posicional. Ataque 5 contra 5 para Estudiantes. Con 12 a 10 en el marcador del Palacio Deportes. Flotar a una vecina que no se jugó el tiro. Sí lo hace ahora Orenga desde la personal. Ha palmeado defensivamente Sabonis. Vuelve a jugar Estudiantes. Eso era muy difícil. Lo que intentaba Harstad que sin embargo ha reboteado y ha convertido el tiro. Es muy interesante tener en cuenta que hasta el momento Estudiantes en el rebote ofensivo lo está haciendo francamente bien. Lleva ya tres rebotes ofensivos y este es un aspecto del juego que el Madrid tendrá que revisar. Ya se han estrenado los cinco jugadores estudiantiles después de esa canasta de Vod Harstad. En el Madrid se lo han anotado Sabonis, Cargol y Martín. Se ocupa a plazo de titular cuando lo normal es que suele jugar a Orlaucas. Yo Orlaucas que de momento tiene que conformarse con ver el partido desde el banquillo. Falta personal de Virukov. Virukov, sí. Fue la primera falta personal de Chechu Virukov. Y a vida cuenta de la buena actuación del Estudiantes que ha notado prácticamente todo lo que ha lanzado. Ha conquistado rebotes ofensivos. El Madrid no tiene ningún rebote hasta el momento en el encuentro. Esa es una estadística cara. Triple de Alberto Herreros. El Estudiantes aprovechando las facilidades que en defensa y en rebote le está concediendo el Real Madrid hasta el momento. Ahí es donde puede sacar Estudiantes ventaja. En el juego exterior, en el juego de perímetro. Vamos a ver ese triple de Cargol. Cerró muy bien el rebote Estudiantes. No hubo posibilidad al rebote ofensivo. El Real Madrid todavía no ha conseguido ningún rebote. El lanzamiento lateral. Entra de Orenga. Ahí está enardeciendo Orenga al público estudiante. El tiempo muerto de Clifford Rick. La 2. La 2. Y eso que solo bebes Bucler. Bucler sin da sabor a la vida. Ahí tenemos esta estadística cuando se va a reanudar el juego que puede explicar algo de lo que está sucediendo al cancha. El Madrid no está fino en defensa. Tiene a Arbido Sabonis con dos personales. El fallo de Martín en las dos últimas jugadas de ataque. Y sobre todo ese triple lanzado por Cargol le han llevado a este último al banco. Su lugar ocupado por Joe Arlaucas. Por tanto el Madrid con tres saltos en cancha. Un triple poste. Antonio Martínez, mencionado Joe Arlaucas y Arbido Sabonis. Ahí está el recién incorporado Arlucas fallando debajo del tablero estudiantil. La transición de Estudiantes trata de romper Pablo Martínez a Antúnez. Y lo consigue al encestar ese lanzamiento en uno contra uno. Está protestando Clifford Lui a Requena, el árbitro auxiliar. Esa última jugada de ataque del Real Madrid. Otro tiro que no entra. Hasta el momento el Madrid no ha conseguido ningún rebote. Y esto es algo realmente inusual. Y puede explicar que el Estudiantes doblen el marcador en este momento del Real Madrid. Y llevamos ya siete minutos de partido. Ha cambiado la estrategia de Clifford Lui al introducir esa variante táctica con tres hombres altos. Sigue resistiéndose el primer rebote del Real Madrid. Personal de Viriukov, la segunda en ataque. Ha sido esta segunda, la primera fue defendiendo. El Real Madrid ya está en seis personales de equipo. Y la máxima ventaja estudiantil, 11 puntos. En el minuto siete de partido, con este 21 a 10. Ahí veíamos reflejado el marcador, el lanzamiento exterior de dos era de Hashtar. El contraataque claro, Arlucas. Y la primera canasta de Joe Arlucas en esta transición. El primer rebote que conseguía el Real Madrid y como consecuencia de él el primer contraataque. Esa es la consecuencia. Para hacer contraataques está claro, la pelogrullada del día es que necesitas el balón. Claro. Ese es un auténtico axioma en el baloncesto. Si no hay rebote defensivo, difícilmente habrá contraataque. Ahí está construyendo, elaborando este ataque estudiantes. El uno contra uno entre Pablo Martínez y Antúnez. Está echando chispas, ha fallado el lanzamiento Martínez. Harstad, bregando por ese balón, también lo hace Orenga. Finalmente controla el esférico Antonio Martín. Jugando el Real Madrid con Viriukov hacia atrás. Ha pintado el tiro Antonio Martín. Y ahí está contemporizando a Antúnez. Viriukov. El pase para Joar Lucas. Hay falta personal de Harstad. Banda indica claramente Sanchis que banda. Entra Santos en lugar de Viriukov que lleva dos personales. Hace su aparición en cancha Mike Schlegel. Empiezan los dos entrenadores, por lo tanto, a hacer uso de las rotaciones. Otro factor a tener en cuenta es el juego de este hombre Antúnez, sobre todo en defensa. Pablo Martínez lleva cinco puntos. Y está dirigiendo magníficamente a su equipo. Este es el tercer partido de Mike Schlegel con estudiantes. Además Schlegel fue compañero de equipo de Sabonis en el Fórum Filatélico Valladolid. Ha realizado estudiantes una zona en la defensa que hemos visto antes. Vuelve a perder un rebote el Real Madrid. Y esa es la jugada que no debe intentar Pablo Martínez. Ahí está uno de los mejores fusileros del baloncesto español. Claramente. Han dado lugar a un segundo tiro. Al irsele el balón a Sabonis. que ha estado a punto de lanzar de tres desde esa posición. Herreros está promediando casi 19 puntos por partido en esta liga ACB. Ahí está Santos en el giro reverso convirtiendo ese lanzamiento de espaldas a canasta. 23-14. Santos en el poste puede hacerle mucho daño a su par, que no es otro, sino Herreros, que no está acostumbrado a ese tipo de marcaje. Y ahí vemos, para mí, una de las claves del encuentro. Pablo Martínez enfrentado a Antúnez. Y si no tiene desperdicio este parejamiento entre Pablo Martínez y José Miguel Antúnez. Antiguos compañeros en estudiantes. Ahí está, en esa finta de salida, Pablo Martínez. Ha interceptado Sabonis. Vamos a ver si llega Antúnez. Sí. El balón para Santos. Se lo quita Pablo Martínez. Y el balón finalmente para el Real Madrid. Como se está luchando en la cancha del Palacio de Deportes. De la Comunidad de Madrid. Esto es un auténtico derbi entre madridistas y estudiantiles. Clifford Luic ha cambiado a Antúnez. Y ha dado entrada al ASA, posiblemente para intentar contener la labor ofensiva del base estudiantil. A mi entender se lo estaba comiendo Pablo Martínez. Ha salido también Mike Hansen. Luego dos bases nuevos en el encuentro. Es el primer derbi oficial de Mike Hansen. El lanzamiento corto de Jovar Lucas. Ahí está precisamente Mike Hansen en este dribbling de avance. Ahí está el brazo ejecutor de Herreros. Que sin embargo marró el lanzamiento. Posesión para el Real Madrid con 23 a 14. Nueve puntos por delante estudiantes. El balón interior para Arbida Sabonis. Ahí prácticamente cuando gana la posición es prácticamente imparable Arbida Sabonis. Pero sin embargo ha sido el primer balón que ha recibido en esa posición Arbida Sabonis. Ahí lo va a tener difícil el capitán estudiantil Juan Antonio Orenga. Vean ahí como Orenga saliéndose de la zona intenta abrir espacios para sus compañeros. Desplazando de la canasta Arbida Sabonis. Está claro que Santos ha salido con la consigna de intentar evitar por todos los medios. Que Herreros anote. Herreros recordemos lleva nueve puntos. Los que lleva precisamente estudiantes son los que llevaba. Ahora lleva siete. Y es el máximo anotador del encuentro. Herreros con cuatro de cinco. En los lanzamientos de campo. Los lanzamientos en juego. Nueve puntos para Alberto Herreros. Máximo anotador del encuentro. Ahí está Herreros precisamente con el balón. Ahí está también el Real Madrid en zona. Atacándola a estudiantes. La suspensión de Mike Hansen dentro. Los primeros puntos para el jugador de la Universidad de Louisiana State. Mike Hansen. Nuevamente en un encuentro de estas características. Tenemos que hacernos la pregunta de cuánto le va a durar la fluidez en el tiro a la media distancia al estudiante. Personal ahora de vecino. Está realizando un gran encuentro en defensa. Es la segunda de vecino. Los dos equipos equilibrados a siete faltas personales. A partir de ahora se lanza todo. Vecino al banquillo sale Jeff Sanders. Ramón se levantó el castigo a Jeff Sanders. Un hombre que no acudió al partido de las estrellas. Pues vamos a ver cómo le ha sentado todo eso a Jeff Sanders. Porque se puede convertir en jugador fundamental. Al menos en mi opinión. En el tiempo que queda. Ya fue el jugador fundamental en el primer partido entre Real Madrid y Estudiantes. En el torneo de la Comunidad de Madrid. Sargol también en cansa. Ahí está el estudiante. Es claramente en zona. En una zona pres. El balón para Laza en el triple. Se sale el triple de Laza. Buen rebote ofensivo. De Santos juega a estudiantes. Decisión que ha tomado el árbitro auxiliar. Juan Antonio Requena ante las protestas de Ismael Santos. Estaba de árbitro de cabeza el auxiliar Requena. Y es balón para Estudiantes. Con 25 a 16. 9 puntos de ventaja para el equipo del Ramiro. La máxima ventaja de Estudiantes fue de 11 puntos. Ahí está Orenga insistiendo. Sacando de la zona a Sabonis. Ganasta de Slegel. 27 a 16. 11 de ventaja. Y el rebote es 11 a 3 para Estudiantes. Increíble. De ahí el dominio en el marcador de Estudiantes. 27 a 16. Vuelve por lo tanto a la máxima ventaja Estudiantil. Ha fallado ese lanzamiento cercano. Jovar Lucas está corriendo en esta transición. Estudiantes. Mike Hansen el balón para Orenga que está abierto. Se juega el lanzamiento. No entra. Rebote. Sander. Corre rebote de Jeff Sanders. Y hay falta personal sobre el jugador Estudiantil. Laza. Ha sido un gran rebote. Ofensivo. Ahí estamos viendo el tiro. Y ahora veremos el rebote de Sanders que ha ocupado la posición extraordinariamente bien. Creo que Arlaucas debe de ser consciente de que hoy tiene enfrente un rival de muchísimos quilates en la posición de ala piedra. Ahí pueden ver en la camiseta de Sabonis su nombre. Y es que el Real Madrid estrena nuevas camisetas con el nombre de cada uno de sus jugadores en la espalda. 12 de ventaja. 28-16 apunten que esto sucedía cuando quedaban 7-50 para el final de la primera parte. Y le queda un tiro. Pues 29-16. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora. Son 13 puntos. El Real Madrid jugando con la parte de atrás reserva. Es decir, Santos y Laza ocupando esas posiciones. Ha marcado Estudiantil sin la nueva máxima ventaja. 13 puntos. Vamos a ver el triple que suele jugarse en todos los partidos a Bonis. No entra un rebote que ha capturado Arlucas, pero hubo falta personal de Sander. Sale Harstad a la cancha. Vamos a ver por quién. Por Herreros. Miguel Ángel Martín, como suele ser habitual en él, está rotando a sus jugadores con enorme sapiencia. Sabe perfectamente que la frescura física es factor fundamental en un equipo de menos centímetros como es el suyo. Y un hombre, Ramón, que ha renovado recientemente su compromiso por el Estudiantes para las dos próximas temporadas. Contrariamente a lo que suele ser habitual. Exactamente. Estudiantes perdiendo y el entrenador renovando. Dándole una muestra clarísima de confianza. Estudiantes ha encadenado una serie de tres derrotas consecutivas. Perdiendo ante el Coren, el Taurés y el Pamesa Valencia en las últimas tres jornadas de la Liga ACB. 29-18. El balón para Jeff Sanders. Se va de Joar Lucas. Levanta ese balón y lo convierte. Mike Schlegel. La sensacional jugada de Sanders atrayéndose a la defensa y dándole esa asistencia a Mike Schlegel. Basta, falta personal. Ya hemos dicho que si verdaderamente puede haber un factor que desequilibre el encuentro, ese puede ser el de Sanders en su juego, sobre todo de ataque. Nuevamente Miguel Ángel Martín reservando la frescura física de sus hombres y poniendo en cacha a vecina y dando descanso a Breno. Línea de tiros libres para Ismael Santos. Ahí está el escolta madridista. Segundo lanzamiento libre. Este se queda corto. El rebote para Arlucas y a duras penas lo ha convertido. Seis puntos para Joe Arlucas, que también está jugando su primer derbi oficial de la temporada. Balón para estudiantes. Ahí está Rafa Vecina. El salto en defensa para robar ese balón de Ismael Santos. El balón para Cargol, que se colgará. Se cuelga a una mano. Beth Cargol. Ha sido una magnífica jugada defensiva. Y como consecuencia, una vez más, de una buena defensa, una gran jugada de ataque. Pues el derbi madrileño no pierde intensidad temporada tras temporada. 31-23. La suspensión de Slegel. Ahí está este fantástico lanzador. Mike Slegel. Sin embargo, en el balance defensivo de la anterior jugada del Real Madrid, no ha vuelto con la celebridad requerida. Slegel, cortado en el porter. 10 por delante estudiantes. Joe Arlucas en ese difícil uno contra uno. Cómo se lucha por el rebote. Vamos a ver esta transición de estudiantes. La lleva Hansen. No ha progresado Mike Hansen. Y esta transición, este contraataque, se convierte en un ataque estático. Ahí está Mike Hansen. Falta personal de Lhasa. Arlucas en ataque lo tiene muy difícil ante Sanders. Y debe de ser concierto de eso. Y debe de distribuir más el balón. En vez de jugar tantos unos contra unos. Arlucas de momento lleva 2 de 6. Dos ganas en juego de dos puntos. Dos lanzamientos libres. Seis puntos para Joe Arlucas. Uno más uno para Mike Hansen. Y la superioridad en el rebote de los estudiantes continúa estando ahí. 14 a 5. Este jugador ya estuvo en estudiantes cuando era juvenil. Convierte en punto los dos lanzamientos libres. 35 a 23. 12 por delante estudiantes. A 5 minutos y 22 segundos para la conclusión de esta primera parte del derbi. Estudiante Real Madrid que les ofrece la 2 de Televisión Española. Nuevamente en cancha los dos hombres titulares en posiciones 1 y 2 por parte del Real Madrid. Antúnez y Viriukov. Está jugando Ramón el Real Madrid con muchos jugadores pequeños. Se ha ido al banquillo también Cargol. Ha perdido el Real Madrid. Roba Hansen. Nuevamente estamos hablando de pérdidas de balón que en algunos casos tienen lugar por la falta de conocimiento a los jugadores de cuáles son sus puntos débiles. Santos no es un gran manejador del balón ni ha perdido la pelota en esta ocasión por esas circunstancias. Fue la cuarta pérdida de balón del Real Madrid que uno contra uno se ha jugado de espaldas a la canasta girándose Jeff Sander. Hay clara desventaja del Real Madrid en la posición de alacíbole en este momento. Ahí estamos viendo la repetición de ese uno contra uno impecable del americano de estudiante Jeff Sander. Cuando hay tiempo muerto en la canasta, el estudiante consigue su máxima ventaja, 14 puntos a 4'34 para el final. ¡Vamos a fake the funk on a nasty dunk! ID, you're early, but I'm ready. Prove it. That's not enough. Oh, this must be a rookie thing or something. La estadística de rebotes cuando todavía estamos en el tiempo muerto en el que la ventaja está claramente a favor de estudiantes en rebotes en el marcador a 4'34 para el final y sobre todo en la claridad de ideas por parte de los jugadores. Ahí estamos viendo esta otra estadística que termina de completar el círculo en el que el Real Madrid está encerrado en este momento. Sin olvidar claro la ventaja que tiene estudiantes en este momento en el marcador, 14 puntos, la máxima diferencia, 37 a 23, a 4'26 para la conclusión de la primera parte. Estudiantes en zona para preservar a sus hombres y este es el tercer balón en todo lo que llevamos de encuentro que Sabonis recibe debajo de la canasta. Sabonis solo 6 puntos. Los 3 balones que ha recibido debajo. Sabonis solo ha podido tirar tres veces a la canasta estudiantil a Arvidas Sabonis. Esta es la distancia en la que tiene que tirar, claro. 37 a 25, ahí está Jeff Sanders ahora con Arvidas Sabonis. Ha interceptado a Antonio Martín que se va en dribbling y un nuevo mate a una mano de Antonio Martín. 37 a 27, Miguel Ángel Martín se levanta para animar a Sanders que es el que ha fallado ese pase. Perfecta defensa de Antonio Martín presionando la línea de pase. Clarísima, una gran jugada de Martín que está en plena forma como ya nos ha demostrado la selección española. Se levanta Sanders, ahí va su lanzamiento que cae en la canasta madridista. Si el estudiante consigue mantener la capacidad notadora de Schlegel y Sanders vamos a ver un gran encuentro. 39 a 27, no baja el ritmo, la intensidad de este partido. La posesión es para el Real Madrid, agota dribbling a Antúnez. El pase para Antonio Martín se juega ese uno contra uno y ahí está el gancho y la canasta para Antonio Martín, una de sus jugadas preferidas. El Madrid con tres hombres altos, Arlaucas, Martín y Sabonis. Martín es el que está resolviendo en estos últimos instantes. Gran canasta de Hartstatt en posición francamente difícil. Emulando a su compatriota Jeff Sanders. 41 a 29. Recompone la zona estudiantes con especial dedicación de Sanders a Rueda Sabonis. No cede. Estudiantes que sigue remolcando en el marcador al Real Madrid. Se sale el lanzamiento exterior, el triple de Antúnez, el rebote para Schlegel. 15 rebotes para estudiantes, tan solo 5 para el Real Madrid. Vecina, espaldas a la canasta, con el Antonio Martín. El pase de vuelta para Schlegel que gira el balón a Hartstatt. Hartstatt buscando a Mike Schlegel y hay un manetazo y una falta personal de Joe Arlucas. La jugada había quedado interrumpida por tanto este mate que vamos a ver. Schlegel más rápido que Arlucas. A tener en cuenta en la defensa del Real Madrid, al jugar con tres altos alguien tiene que marcar a Schlegel. Le ha tocado Arlucas, primera personal, más lento que él en el juego exterior. Schlegel lo ha quebrado personal. Ahí tenemos a Mike Schlegel, jugador que ya ha cumplido los 30 años. Es su novena temporada en el baloncesto español, habiendo jugado en Oviedo, Ferrol, Villalba, León, Valladolid. Y esta temporada lo está haciendo en el estudiante, después de ser cortado en el equipo francés del Porte. Fíjate, Nacho, lo bien distribuidos que están los puntos entre los jugadores estudiantiles. La media es de 6-7 puntos por jugador. Sí, señor. Mucho equilibrio en el juego estudiantil. Y nueve de nueve en tiros libres hasta el momento. Se levanta Antonio Martín jugándose esa suspensión, ese rebote. Casi, casi, sin despegar los pies del suelo de Arvira Sabonis. Sobradísimo de fuerzas ahí, Arvira Sabonis. Los estudiantes le han negado a Sabonis durante 17 minutos la posibilidad de acercarse al aro. Y eso se refleja en que el jugador lituano solo lleva 8 puntos, 6 de los cuales están anotados en los últimos 2 minutos. La suspensión de Schlegel, triple para Mike Schlegel. Su primer triple, el tercero de estudiantes. 11 puntos para uno de los mejores anotadores que han pasado por el baloncesto español, Mike Schlegel. Personal Hansen sobre la penetración de Antunes. A ver, ¿qué es lo que se pone en el mismo saldo de Mike Schlegel? Esa es la repetición de la segunda foto personal de Mike Schlegel en línea de tiros libres para José Miguel Antunes. 46 a 31. 15 puntos. Máxima ventaja de estudiantes. Anota en punto este primer lanzamiento libre a Antunes. Sus dos primeros puntos en el partido. De tiros libres. Los dos puntos de Antunes. Vamos a entrar en el último minuto de esta primera parte, con balón para estudiantes. A mitad de pista. Mike Schlegel, presionado por Antunes. El balón ya para Sander. Se abre. Vecina que ha metido un balón interior fenomenal a Schlegel. Sin embargo, no convirtió ese lanzamiento cercano a Schlegel. Ahora es Antonio Martín en el poste bajo. Y Antonio Martín no desperdicia la oportunidad de acercar a su equipo en el marcador a estudiantes. Martín, 10 puntos. Máximo anotador de su equipo e indudablemente el hombre más en forma, con ideas más claras en ataque en esta primera parte. 11 por delante estudiantes. Balón para Vecina. Hay falta personal. Uno más uno. La falta de Antonio Martín. La segunda. Diez puntos para Antonio Martín. En una serie de 5 de 6 en sus lanzamientos de campo. Martínez y Hansen, 9 puntos entre los dos. Lhasa y Antunes, 2 puntos entre los dos. Por lo tanto, los bases estudiantiles ganando la batalla, la partida, los bases madridistas. Convierte los dos tiros libres, Rafa Vecina. Estudiantes, 11 de 11 en tiros libres, 100% de acierto. Y un 70% los lanzamientos de 2 y un 50% los lanzamientos de 3 puntos. Altísimos porcentajes de tiro en el equipo estudiantil, que además está dominando la faceta reboteadora. Últimos segundos de esta primera parte. La falta personal de Rafa Vecina. Estamos a 6 segundos, 2 décimas, del final de esta primera parte. Y hay tiempo muerto en la cancha, solicitado por estudiantes. Pues es el primer tiempo muerto que solicita Miguel Ángel Martín. Y ahora la gran incógnita, Nacho, ¿qué haces? Anotas los dos tiros y dejas que el equipo contrario tenga 6 segundos para clavarte una cesta. Anotas el primero y el segundo, tratas de no anotarlo. ¿Qué haces? Ya veremos. Porque lo que está claro es que Estudiantes está preparando una jugada para esos 6 minutos que quedan. 6 segundos, ¿no? Hay un refrán que dice que más vale un pájaro en mano que 100 volando. 48 a 35. 13 puntos por delante de Estudiantes. Mucho más metido en el partido que el Real Madrid y dominando casi todas las facetas del juego. Arriba Sabonis, dos rebotes en lo que llevamos de encuentro. Estos sí que son números importantes. Arriba Sabonis, dos rebotes. Los dos bases del Real Madrid, dos puntos entre los dos. Los dos bases del Estudiantes, nueve puntos entre los dos. Rebotes, 15 Estudiantes, 7 Real Madrid. Aquí estamos viendo la claridad defensiva y ofensiva de ambos equipos. Vamos a ver lo que hace Birukov con 48 a 35 en este lanzamiento de uno más uno. Birukov que tiene el dudoso honor de haber fallado tres tiros libres consecutivos en el encuentro de hoy. Y esa fue la primera vía de agua que se abrió en la nave madridista. Vamos a ver. Ahí tenemos a Hansen, se acaba la primera parte. Hansen para Schlegel, la presión de Antúnez. El lanzamiento de Schlegel no entra y concluye la primera parte con ventaja de Estudiantes por 48 a 37. Ahí tenemos a Schlegel. Y ha sido el máximo anotador de esta primera parte con 11 puntos. El máximo anotador del Real Madrid, Antonio Martín con 10 tantos. Esta es la repetición de la jugada. Y ha cerrado esta primera parte. El resultado, el resultado parcial favorable a Estudiantes. 48 a 37. 11 puntos de ventaja para el conjunto estudiantil. Nosotros vamos a poner el punto y seguido en esta transmisión. Con 11 puntos de ventaja favorables a Estudiantes. El Real Madrid, indudablemente, va a tener que presionar muchísimo más en defensa. Y va a tener que utilizar hasta la extenuación a sus hombres importantes de juego interior, tal y como van las cosas. 11 puntos de ventaja para Estudiantes. Con esta renta afrontamos una segunda parte que promete ser apasionante. La primera posesión será para el Real Madrid porque hubo violación en el salto por parte del jugador de Estudiantes. El balón tiene que llegar a la máxima altura y cuando empiece a bajar la pueden dar los jugadores. Si le haces esto que hace aquí Jeff Sanders, darle en la trayectoria ascendente balón para el equipo contrario. Nuestro realizador, Paco Sastre, nos mostraba la violación en ese salto de Jeff Sanders. Magnífica defensa del Estudiantes en esta primera jugada de ataque del Real Madrid. Me imagino que Clifford Luic ahora está señalando a sus hombres la jugada número 5. Habrá dado instrucciones muy concretas de que lo que quiere son balones interiores y un juego de ataque con mayor cabeza. En la primera parte, y vamos a ver si esto sucede o no. El Estudiantes de momento en zona. Y por el juego que ha dejado... No ha querido entrar ese balón de Joe Arlucas. Pero los jugadores del Madrid protestaban. Técnica, técnica al banquillo. Lo estábamos diciendo. Los jugadores del Madrid protestaban porque Sanders ha tocado el aro. Ha tocado el aro cuando el balón estaba botando allí. Requena le ha indicado falta técnica al banquillo madridista. Y además son de las técnicas que son dos tiros y saque de banda. Se había adelantado Herreros. Y por ahí es donde ha surgido el tiro del Madrid. Es que esa regla todavía no está muy clara. Hay quien interpreta que el balón está en contacto con el aro. Otros árbitros interpretan que ya ha rebotado y se puede tocar. Yo creo que la cosa está clara. El aro no se puede tocar en ninguna circunstancia. Aquí lo estamos viendo. Ha tocado el aro Sanders. No una, sino dos veces, además. Protestó Clifford Rick y se llevó la falta técnica. Puedes tocar el balón, pero no, Laro. Esa es al menos mi interpretación. 49-37 el tapón de Martín sobre Schlegel. Se debe de pensar que está todavía en la liga francesa. Ahí vemos la repetición del tapón de Antonio Martín. Ha interceptado Jeff Sander. Primer minuto de esta segunda parte. Pablo Martínez doblando para Orenga que venía del tráiler. Extraordinaria jugada de Pablo Martínez que ha cambiado dos veces de velocidad. Ha dejado atrás a su par en el segundo cambio y ha asistido de manera extremadamente buena a Orenga. La primera canasta de esta segunda parte que sirve para que Estudiantes recupere los 14 puntos de ventaja en el marcador. 51-37 jugando en ataque el Real Madrid con el lanzamiento de un tople convertido por Joe Arlucas. Atención, noticia. Primer triple del Real Madrid en el partido. 51-40. Es muy necesario este triple. Herreros en el suelo. Estamos viendo repetido el triple de Arlaucas. Herreros ahora se dirige a Sanchís. El juego continúa. Martínez marcado por el base del Real Madrid Antunes. El tiro no ha entrado. El rebote de ataque para Estudiantes que continúa en esa faceta del juego de manera espléndida. Y es increíble porque la Liga ACB y el Real Madrid es el mejor equipo reboteador. Con casi 39 rebotes por partido. Mientras que Estudiantes es uno de los equipos que menos rebotes captura. Aquí la situación se ha hecho. Personal en ataque de Pablo Martínez. La segunda de Pablo Martínez. En una buena jugada defensiva de Antunes. La segunda falta personal de Pablo Martínez. Buena defensa de Antunes. El Real Madrid me parece que había dado cuenta de sus problemas en ataque. Si quiere ganar el partido lo va a tener que ganar en defensa. Y señoras y señores sube la tensión de este derbi. Dos minutos y mire esta segunda parte. Ahí encuentra Pasillo Antunes. Pero también se ha encontrado el tapón de Sander parando la penetración de José Miguel Antunes. 51-40-11 para Estudiantes. Sander pase de vuelta para Herrero. Se juega el triple Alberto Herrero que entra limpiamente en la canasta madridista. La visión del juego de ataque de Sander funcionando perfectamente una vez más. Dos triples para Herrero. 12 puntos para el agrero internacional de Estudiantes. 54-40. De nuevo los 14 puntos de ventaja para Estudiantes. El balón para Pablo Martínez que abre contraataque. Pablo Martínez para Orenga que cinta el tiro y hace pasos. Porque una vez más repetimos que los jugadores tienen que hacer lo que saben. Y en esta ocasión Orenga ha hecho algo que no sabe hacer bien. Que sabría hacer un alero. Exacto. Ahí lo vemos claramente. Pero con Sabonis no tiene más remedio Orenga que abrirse. Para poder así crear espacios para sus compañeros. El paso interior para Sabonis. Gana la posición. Y un mate de Arvira Sabonis. Quinto balón de Sabonis ahí dentro. Lo llevas contado Ramón. Sí, sí. Es que me parece que es la jugada clave y sencilla del Real Madrid. Que si no se está jugando es primero por la buena defensa estudiantil. Y segundo porque las ideas de ataque del Madrid no están claras en ningún momento. Pues cinco balones interiores para Arvira Sabonis. Que ha conseguido 10 puntos. El Madrid de nuevo en zona. La está atacando Estudiantes. Ahí está Alberto Herreros. Herreros para Orenga. Se acabó la posesión. Sigue el juego. No acabo de entender por qué sigue el juego. El balón para el Real Madrid. Pinta Virutov. Que se juega el triple. El segundo triple del Real Madrid. Llegan los triples para el Real Madrid en esta segunda parte. El Madrid con esos dos triples. Se ha colocado a nueve puntos de estudiantes. Pues por debajo de esa barrera psicológica de los 10 puntos. Hacía mucho tiempo que el Real Madrid no estaba por debajo de esos 10 puntos de desventaja. Está surtiendo efecto la defensa zonal del Real Madrid. Está claro. Buena defensa. Que es lo que puede darle al Madrid. Posibilidades de remontar. Porque a pesar de los dos triples, en mi opinión, el juego de ataque del Madrid continúa siendo igual de espeso que antes. Un 5 a 0 de parcial para el Real Madrid. En un minuto. Ahí está el triple. De Sabonis. Llegan los triples. Llegan los triples. En esta segunda parte para el Real Madrid. El primer triple de Sabonis. Autor de 13 puntos. Máximo anotador del partido. 54-48. No entra ese lanzamiento exterior de Herreros. Atención al contraataque del Real Madrid. Con Antunes. Fuerza la jugada en mi igual. No entra a la bandeja de Antunes. Hay falta personal. En ataque. En ataque del propio Antunes. Señala Vicente Sanchis. Vamos a ver la jugada repetida. Sí, sí. Clarísima. Herreros estaba firmemente. Con los dos pies firmemente apoyados en el suelo. Colocado. Tiempo muerto en la cancha. Y empidió tiempo muerto porque el Real Madrid se ha colocado a 6 de su rival de Estudiantes. 54-48. 11 puntos de ventaja tenía Estudiantes en el descanso. Por lo tanto, el Real Madrid jugando las diferencias estudiantiles. Vamos a ver lo que hace Estudiantes en este ataque. Pintando Orenga a Sabonis. Grandiosa jugada de Juan Antonio Orenga. Le ha sacado muy bien de posición. Le ha conseguido un buen mancho. Ahí vemos la repetición de ese uno contra uno entre Orenga y Sabonis. Resuelto a favor el jugador Estudiantes. Ha robado Herreros. Pero hay falta personal de Sanders sobre Antonio Martín. La segunda. El Real Madrid ha conseguido, previo a la canasta de Orenga, y previo al tiempo muerto, un parcial de 8-0, mediante dos triples y una canasta de dos de Sabonis. Estudiantes en zona. Ataca el Real Madrid. El balón finalmente para Sabonis. Se levanta con Sanders. Hay canasta del lituano. Falta personal de Sanders. Tiro libre adicional para Sabonis. Es la tercera, Ramón, de Jeff Sanders. Es una circunstancia a señalar. Lo mismo que el hecho de que Sabonis ha cogido el balón, no como consecuencia de un pase, sino de un balón suelto que ha quedado por ahí. Y atención a Sabonis, que está estirando sus estadísticas. Ahora está con 16 puntos. Había anotado 8 en la primera parte. Está claro. Si Sabonis está en lo suyo, es muy difícil que el Madrid no gane en cuenta. La primera parte ha sido noticia precisamente por lo contrario. Se juega ese lanzamiento que no entra Schlegel. El balón es para Sanders. Se levanta enfrente de Sabonis. Estorba Sabonis, pero convierte el lanzamiento Jeff Sanders. Que se ha quedado mirando al árbitro. Pidiendo personal que no ha sido señalado. 58-51. El balón para Antonio Martín. Ahí está pivotando Antonio Martín con Sanders. El rebote es ofensivo. Lo convierte Antonio Martín. Los dos primeros de Antonio Martín en esta segunda parte. Consiguió 10 en los primeros 20 minutos. La repetición de la jugada del rebote ofensivo de Antonio Martín. 58-53. El Madrid muchísimo más concentrado en la defensa que en la primera parte. El estudiante es con muchos más problemas a la hora de atacar esta zona. No entran los tiros ahora en el estudiante. Hay una falta personal de Sander. Atención que es la cuarta. Si es falta personal de Sander, será la cuarta. Vecina preparándose para salir a cancha. Y también Hansen. Quedan 12 minutos cuando Sander se ha cometido la cuarta. Ha cometido tres en rápida sucesión. Y en cancha Hansen y Vecina. Ahora es el Madrid, el equipo que está metido en el partido. Los nervios son ahora para el conjunto estudiante. 58-53. A 5 se ha colocado el Madrid. Más de 12 minutos para la conclusión del derbi. Herreros. Personal de Herreros sobre Viriucó. El estudiante se está ya en cinco faltas. El Madrid solamente ha cometido una en este segundo tiempo. Fue la segunda de Alberto Herreros. Autor de 12 puntos en este derbi. Que sigue echando chispas. Juega el Madrid por medio de Viriucó. Ahí está el Real Madrid aireando su juego ante la defensa zonal de Estudiantes. Se levanta Joe Arlucas. Canasta de Arlucas. Y además un nuevo lanzamiento libre adicional. Este tipo de jugadas es el que va a variar totalmente el desarrollo del partido. Aunque la canasta no ha sido dada por válida. Los árbitros anulan la canasta de Joe Arlucas. Si Estudiantes concede constantemente canastas de tres puntos, pues se acabó. Lassa, Sabonis. Es un triple de Sabonis que se sale. El rebote es para Alberto Herreros. Aguanta el balón Alberto Herreros jugando con Hansen. El pase largo para Mayeslegel. Se repliega la defensa madridista. Tendrá que jugar este ataque estático a Estudiantes. Ahí está Alberto Herreros rompiendo a Sabonis. El lanzamiento con posición de Orenga. Lo falla el balón para el Real Madrid. Que ahora es quien corre hacia la canasta de Estudiantes. Se para Viriucó. Templa. Lassa. Y un nuevo cinco contra cinco. Estudiantes deberá de revisar todo su juego de ataque porque tiene que buscar a hombres en buenas posiciones y no lo está haciendo hasta el momento. Los dos equipos nerviosos en esta fase del partido. Se va a cumplir el minuto nueve. Sigue ganando Estudiantes. 58-53. Pero ahora el Real Madrid le está pisando los talones. Ahí está Schlegel llevando el número 12. Que perteneciera a Pinone. Canasta de Rafa Vecina. La primera canasta de la segunda parte en la que Estudiantes ha movido bien el balón. A un jugador que no suele atenazarle los nervios. Rafa Vecina. Con qué frialdad ha convertido ese lanzamiento. 60-53. Ahí está moviendo en este ataque estático el balón el Real Madrid. Hay falta personal de ataque del equipo madridista. De Martín la tercera. Ahí vemos en el bloqueo se mueve Antonio Martín. Sale despedido Alberto Herrero. Falta personal del madridista. Y hay tiempo muerto en la cancha solicitado por el Real Madrid. Y en que yo este tiempo muerto se cumple el tercer cuarto de partido. Por lo tanto nos aprestamos a presenciar los últimos 10 minutos de este trepidante choque. Derby entre madridistas y estudiantiles. El balón es para Mike Hansen. Jugando con Rafa Vecina. Ahí está Rafa Vecina buscando un compañero. Encontró Orenga. Orenga también buscando un compañero. Enfrente del Sabonis. El pase de vuelta. Más hacia atrás. Palarreros. Se cae encima. Después de esa cinta de tiro. Lassa sobre Mike Hansen. Se ha aprovechado muy bien. Ahí lo vemos intentando incluso un lanzamiento. Vamos a ver. Es la tercera de Lassa. Los árbitros sin embargo dan banda. Yo creo que ha sido banda también. La tercera de José Lassa. 60-53. Estamos en un partido que en la segunda parte se nos ha convertido en un encuentro pleno de argucias y guerra de trincheras. No hay contraataque. Ninguno de los dos equipos va a correr ya en lo que queda de partido. Ahora están primando las defensas. Sobre todo estas defensas zonales. Los ataques se atascan. Y bola en posesión de estudiantes pero solamente tiene 7 segundos para realizar su jugada de ataque. Estamos presenciando ataques largos. Y ahora el marcador sube con mayor dificultad. Sí, sí, está claro que no se va a llegar más allá de los 80 puntos. Slegel, qué triple de Mike Slegel cuando se acababa la posesión para el estudiante. Cuando más calienta la silla, ahí ha llegado el señor Slegel y ha conseguido una canasta de 3 puntos. Máximo anotador de estudiantes. 14 puntos para Slegel. No ha anotado desde el poste bajo. Virucot. Vamos a ver la transición de estudiantes. No, no, no. Nacho, yo apuesto porque no va a haber transiciones ya en lo que queda de parte. Ha quedado claro en esa jugada, Ramón. La falta de cargol. Es la segunda. Ninguno de los dos equipos ha alcanzado la cifra de 7. Vemos que se está preparando Ismael Santos para salir a cancha por parte del Real Madrid. Y estudiantes ha doblado la ventaja de 5 puntos que tenía hace unos minutos. Ahora está ganando por 10. 63 a 53. 9 minutos para la conclusión del partido. El balón es para estudiantes. Ahí está Vecina jugando con Hansen. De nuevo Rafa Vecina agotando la posesión. Ataques largos de estudiantes. Y pérdida de balón. Bueno. Saldrá Santos al campo. Yo creo que con la misión de marcar a Schlegel. Y en cualquier momento me parece que Pablo Martínez va a hacer su aparición por parte de estudiantes. Nuevo ataque. Yo pronostico que largo también detrás del Madrid. Pues el Madrid necesita remontar. Porque está a 10 puntos de estudiantes. Ahí tenemos a Lhasa detrás de la línea 6.25. No entra su lanzamiento de 3 puntos. Sabonis, Arlucasa por el rebote. Es balón para el Real Madrid. Lo dice Vicente Sanchís. Ahí estamos viendo la jugada repetida. Efectivamente. Porque antes de salir lo ha cogido Schlegel pisando fuera. Cargol agota el bote. Invierte el balón. Para Lhasa. Lhasa mete a Sabonis. Cargol pintó el tiro para pasar a Ismael Santos. Que se juega esa penetración. La bandeja canasta para Ismael Santos. El ataque ha durado 18 segundos, Nacho. Y ha sido rápido para lo que estamos viendo. Ahí vemos cómo resolvió este ataque largo. Ismael Santos para el Real Madrid. A 8 se ha colocado el conjunto madridista. Ahí tenemos a Hansen. Hansen a punto de perder estudiantes nervios en los jugadores estudiantiles. La penetración de Hansen. Rebote defensivo para Sabonis. Hay contraataque. Ahí tenemos a Lhasa. Arriesgó en ese pase bonito. Pase que lo arriesgó. Arriesgó el jugador del Real Madrid. Canasta de Jovar Lucas. Se ha roto la tendencia a jugar lento. Pero me parece que a Estudiantes no le queda otro remedio. Había da cuenta la defensa zonal del Real Madrid. A 6 está ahora el Real Madrid. Ahí tenemos a Herreros asumiendo la responsabilidad en ese triple. ¡Qué rebote de vecina! ¡Qué pase de vecina! A Orenga. Canasta del capitán de Estudiantes. Ha sido una... Ahí vemos la jugada de vecina. El pase. Una enorme asistencia a Orenga. Ha sido canasta y tiro libre adicional. Sabonis, tercera persona. Vecina. Estamos ante uno de los jugadores más inteligentes de la Liga CBNH. Sin duda, sin duda, Ramón. Compensa sus deficiencias físicas como pivot con una gran inteligencia. Ocho de ventaja para el Real Madrid. Vamos a ver cuánto dura este ataque del equipo madridista. Vecina es de la escuela de John Pinone. 65 a 57. Juega el balón el Real Madrid. Pasa interior para Sabonis. Ahora es Sabonis. Y en acapara el juego ofensivo del Madrid. El ataque ha durado 19 segundos. Es el sexto balón de Sabonis o para Sabonis dentro. 18 puntos para Ardina Sabonis que sigue estirando sus números. Ahí veíamos cómo se estiraba hacia arriba para conseguir esos dos puntos para el Real Madrid. 65 a 59. Pablo Martínez engancha como decía. Se juega el triple. Se juega el triple. Pablo Martínez no entró. Rebote defensivo. Joar Lucas. El Real Madrid corriendo hacia la canasta de estudiantes. Ahí tenemos a Cargol. El triple de Cargol. No entra el rebote a una mano. Lo ha capturado Sabonis. Qué rebote ha cogido una mano a Ardina Sabonis. Seguirá jugando el Real Madrid. Ahí vemos la repetición. Con 28 segundos de posesión. Es como si tuviera ahí un imán en la mano. La transición del Madrid ha durado solo dos segundos. Lassa se mete entre los jugadores de estudiantes. El balón para Arlucas se levanta desde la pintura. Desde la zona canasta para Arlucas. El Madrid está jugando en ataque. Con mucha mayor confianza en sus posibilidades que el Estudiantes. Estudiantes que ha jugado a mantener su ventaja. Ahora cifrada en tan solo cuatro puntos. 65 a 61. Los hombres de banquillo del Real Madrid levantados. Lo podemos ver por esta imagen. Ahí está Rafa Vecina. Sacando las castañas del juego. Rafa Vecina. Vean cómo flota Sabonis. Y no perdona Rafa Vecina en ese lanzamiento exterior y lateral. Tal y como los dos equipos se están planteando el partido. La palabra clave para estos cinco minutos y medio que quedan es paciencia. Paciencia, paciencia. Y yo diría más Ramón. A plomo. Se levanta Arlucas. Entra el lanzamiento de Joe Arlucas. Están cerrando las defensas. Y esto lo están aprovechando los tiradores. Y los ataques continúan siendo larguísimos por parte de los dos equipos. Nos quedan cinco minutos de derbi. De tenso y apasionante derbi entre el Real Madrid y estudiantes. Mejor dicho estudiantes porque es el equipo local. Y Real Madrid que rinde visita al Palacio de Deportes. Ahí tenemos Herreros. Eso lo hace muy bien. Alberto Herreros se ha quedado corto en el lanzamiento. Balón para Santos. Un contraataque. Un 3 para 3. Qué bien ha jugado Santos con ese pase a Lassa. Hay canasta de Lassa. Tiro libre al final para el base madridista. Qué bien ha llevado el contraataque Ismael Santos. Todo ha comenzado con una intimidación de Saboni sobre Alberto Herreros. Y ha culminado con esta canasta. Era la primera canasta. Los dos primeros puntos para José Lassa. Ahí está. La jugada en la que Herreros ha quedado intimidado por Arvidas Sabones. Y atención porque además estudiantes ha llegado a la séptima falta de equipo. Y el Real Madrid que ya está en la estela. En la estela de estudiantes. 67-66. El Real Madrid ha ido recortando y se ha colocado a un punto de estudiantes. Herreros se ha ido al banquillo sustituido por Haska. Miguel Ángel Martín recurre a Jeff Sanders. Al que le queda una personal. Vecina jugando con Sabones. Vecina canasta de Rafa Vecina. Carga Sabones con una nueva falta personal. Y además Vecina dispone de tiro libre adicional. Qué jugada de Rafa Vecina. Cuarta de Sabones. Le ha forzado la cuarta. Ha conseguido un tiro sensacional con la izquierda. ¿Por qué le llevó Lolo Sainz a la selección? Esta no es la pregunta del millón de dólares, obviamente. Una extraordinaria jugada de estudiantes. Ha fallado la adicional. El balón salva la posesión. Pablo Martínez juega a estudiantes. 4-19 para el final. 69-66. Tres por delante estudiantes. Y atención porque la cuarta de Sabones puede dar oportunidades a las jugadas interiores de estudiantes. Ataque largo de estudiantes. No arriesga el conjunto estudiantil. Slegel ha dudado. Ha dudado Slegel. El balón para Harstad. Pase de vuelta para Martínez que se juega el lanzamiento. Qué palmeo de Harstad. Si la defensa de zona está para evitar tiros cercanos y te palmean un balón, pues te puedes imaginar. Palmeo de Harstad. Dos nuevos puntos para estudiantes. Y ahora dos puntos en la cuenta de Joe Arlucas. 17 puntos para Arlucas. Solo consiguió 6 en la primera parte. Lleva, por lo tanto, 11 en esta segunda mitad. Y ahora cada ataque es más precioso que el agua en un desierto. 71 a 68. Los jugadores medrosos. Estamos en la fase de definición. Hay que lanzar. Quedan 4 segundos. El equipo con más aplomo se llevará la victoria. No ha entrado el triple de Pablo Martínez. Atención a ese contraataque del Real Madrid. Urtulla y Mía. Han podido haber ahí pasos de Virucop. Vamos a ver lo que indican los árboles. El Madrid ha resuelto mal el ataque. Ha habido personal finalmente. Pero el Madrid ha resuelto mal el contraataque, como estamos pudiendo ver. Dos contra uno. Pablo Martínez a punto de hacerse con el balón. Da tiempo a que llegue el resto de sus compañeros. Martínez finalmente le hace personal a Lhasa. Tiempo muerto a la cancha. Es el segundo tiempo muerto de Miguel Ángel Martín que agota tiempos. Pasamos el balón y nos quedamos parados a la esquina. Vamos a ver si podemos ir a Miguel Ángel Martín. Usted es arriba, eso es lo que no puede ser. De acuerdo. No hay una cancha. Vamos. Estaba a ver si llegaba el tronco de Més Sánchez y cuando ha entrado en la vida no había algo. Este le ha ido. No hay que ocupar el clima, coño. No sé si habrán llegado hasta ustedes las palabras de Miguel Ángel Martín y Rafa Vecina. El caso que Miguel Ángel Martín arengaba ahí a sus jugadores. Estamos en el momento decisivo del partido. 71 a 68. Tres puntos de ventaja para estudiantes. Así que el tiro libre adicional puede colocar a Real Madrid a dos puntos. Sández no ha salido todavía a cancha. Está preparado pero no ha salido. Son los lanzamientos libres para Lula. No ha sido canasta. No hubo canasta. Dos tiros. A tres minutos del final. Pues está el Real Madrid a dos puntos. Y ahora a un punto. Cinco puntos en el haber de José Laza. El Madrid vuelve a estar en la estela de estudiantes. 71 a 70. ¡Qué partido! Señoras y señores, después del parón de la Liga ACB de dos semanas. Estamos presenciando un gran partido en este derbi entre el Estudiantes y el Real Madrid. Ahí tenemos Sajarza. Siguen los jugadores estudiantiles. Medroso, el que suelta el brazo, Silos Léguel. El rebote defensivo es para Joe Arlucas. A punto de robar. Gran rebote, gran rebote de Arlucas. El momento absolutamente fundamental del partido. Tiemblan las muñecas de los jugadores estudiantiles. Y juega el Madrid para ponerse por delante. Solo lo hizo con el 2 a 0 inicial. Siempre ha ido por delante estudiantes. El Madrid siempre a remolque. Laza jugando con Arlucas, que se ha jugado ese uno contra uno. ¡Qué canasta de Joe Arlucas arriesgando! El Madrid por delante por primera vez en el encuentro. Y Arlucas ya es el máximo anotador del partido con 19 puntos. La segunda ventaja en todo el partido para el Real Madrid. 72 a 71. Ahí tenemos a Orenga. Poste bajo con Sabonis. No entra a la bandeja de Orenga. ¡Qué rebote de Orenga! El balón para Sleggel. Cinta el triple. Pablo Martínez. Pablo Martínez. Ahí está el zurdo. Corto el lanzamiento de Pablo Martínez. Sigue jugando. Estudiantes ante las protestas de Sabonis. ¡Qué partido! ¡Qué jugada! 72 a 71. Un minuto y medio para la conclusión del derbi. Segunda ventaja en todo el partido para el Real Madrid. Es la jugada de Sleggel claramente. Orenga. Sleggel. Poste bajo. Sleggel se levanta con su excompañero en el foro. Con Sabonis y canasta en ese gancho para Sleggel. Vuelve a mandar en el marcador estudiantes. Era claramente la jugada de Sleggel. Y ahora el Madrid jugando para re-adquirir la ventaja. Ahí vemos el gancho de Sleggel. Estamos ya en vivo. Canasta de Joe Arlucas. El jugador más importante del Real Madrid en esta segunda parte. Lleva 21 puntos. Ha realizado una extraordinaria segunda parte. Pero de esos 21 puntos Ramón 15 en este segundo periodo. Vuelve el Real Madrid a mandar 74-73. Ahí tenemos a Pablo Martínez volviendo para Vecina. Hay falta personal de Arlucas. Dos lanzamientos libres para Rafa Vecina. Si los árbitros consideran falta de tiro. Vamos a ir reconsiderando la situación. La personal de Arlucas ha sido claramente personal. Y no conduce a nada a seguir discutiendo. Ahora Vecina tiene dos tiros a su disposición. Pero quedan 35 segundos. Como mínimo hay para dos jugadas. Como mínimo. Vecina. 3 de 4 en tiros libres. Partido empatado por Rafa Vecina. Autor de 12 puntos. Ahí va Rafa Vecina. Y ahora el Madrid se anota. Le va a dejar la última posesión a Estudiantes. 75-74. Y falta personal de Herrero sobre Viryukov. Como estamos por encima de las 7 personales. 1 más 1 contra Estudiantes. El 1 más 1 ha cargado Viryukov. Uno de los jugadores más certeros en la línea de los tiros libres. Pero que sin embargo en el partido de hoy ha fallado 3 tiros libres seguidos. En la primera parte. Ahí está Viryukov. Un jugador que ha sido decisivo en estos partidos. En estos lanzamientos de 1 más 1. Ahí está el capitán. El partido empatado a 75. Y segundo lanzamiento libre de este 1 más 1 para Viryukov. Solo ha conseguido 4 puntos en el encuentro. Ahora 5. Pero estos dos importantísimos. Y ahora vamos a ver si hay solo un tiro. ¿O qué es lo que sucede? El partido abocado a un final dramático. 76-75. Es balón de partido. Lo está jugando Estudiantes. Pablo Martínez. Para mí balón de Sleggel claramente. Ahí está abriendo Sleggel. Rafa Vecina. Orenga. Orenga para Pablo Martínez. Ahí tenemos a... Herrero se levanta Herrero. ¡Canasta! ¡Ay, canasta! De Alberto Herrero. A ver qué indica Vicente Sanchís. Quedan 3 segundos. Hay una falta personal. Técnica. Tiempo muerto del Real Madrid. Perdón. Tiempo muerto. Sabonis está protestándole a Requena todavía no sé qué. Con cara de estar a punto de echarse a llorar. Todo esto que se está viendo posteriormente no ha valido. ¡Escuchemos! ¡No ha valido el pase! ¡Por delante! ¡No ha valido el pase! ¡No ha valido el suyo! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Venga! ¡Vaya! ¡Sin falta! ¡Seguere! 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 Miraba mal Vicente Sanchís a Lassa. No fue falta técnica sino tiempo muerto. Solicitado por Clifford Ruiz para estudiar la jugada a realizar en estos últimos tres segundos de este apasionante derby. Mira, de momento Hansen va a coger a Lassa que es el que va a sacar. Antúnez y Lassa en cancha. Me imagino que para subir el balón lo más rápido posible empieza a correr el tiempo. Ahí está Antúnez el balón para Arlucas. No entra el lanzamiento de Joe Arlucas. El derby lo ganó Estudiantes. ¡Qué partido! ¡Cuántas vueltas al lado le encuentro! Pero al final la victoria fue para Estudiantes en este partido. Homenaje a John Pinone. Ahí está el resultado. 77 a 76 estudiantes que rompen una racha de tres derrotas consecutivas. ¡Adelante Virtudes! Sí, nos encontramos con Miguel Ángel Martín. Miguel Ángel al final de victoria por solo un punto en un final agónico. Yo creo que nos hemos complicado el partido nosotros solos en el segundo tiempo por nervios. Porque habíamos perdido tres partidos seguidos y hemos visto un poco el fantasma de la delgota. Y hemos estado nerviosos. Pero al final pues hemos tenido suerte. Muchas gracias Miguel Ángel. Ya habéis oído las palabras del técnico Estudiantil. Ellos mismos y los nervios les hicieron ir perdiendo poco a poco diferencia en el marcador. Bueno pues esto ha sido todo. En este derby venció el conjunto Estudiantil por 76 a 76. El partido fue un cara cruz. Ganó Estudiantes. El Madrid concesió demasiada ventaja en la primera parte. Esto fue todo desde el Palacio de Deportes. Hasta una próxima ocasión. La 2. Has disfrutado con Bucler de todo el sabor de la liga ACB. Bucler seguirá ofreciéndote toda la emoción del mejor baloncesto. Bucler.